oiga vamos con una muy buena noticia porque se retoma el proyecto en televisa de la serie de la doña maría félix esta no es mujer este es un mujer o impresionante historia impresionante personalidad no una actriz muy famosa de la época de oro que además era este pues realmente una una persona que con sus frases que con su personalidad hizo historia pues si resulta que en este momento les podemos confirmar según lo que se sabe que es el siguiente proyecto que hará carmen armendariz después de su fallida telenovela te acuerdas de mí y de habernos echado la culpa a los medios de comunicación porque nunca se hizo responsable del fracaso de su telenovela pues ahora resulta que va a ser la bioserie ya se sabía que tenía libretos preparados se sabía que una de sus opciones es sandra echeverría con quien ya trabajó en la usurpadora y se comentaba que ella podía ser quien le dé vida a maría félix la doña en la serie en lo personal a mí me encantaría más una susana gonzález me gusta más como actriz me parece más fuerte como actriz tiene una personalidad muy muy definida y es 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 imponente susana su belleza toda ella me parece que sandra se queda como muy débil sandra la veo no la veo como maría félix la verdad pues me vas a perdonar pero yo a susana gonzález tampoco la veo como maría tampoco totalmente diferente yo pero a mí sí me da como está esta belleza de aquí de cine acuérdate de la voz de maría félix una voz ronca norteña susana gonzález también es norteña pero su voz no es no es fuerte pero es buena actriz y te puede se puede meter en la piel de maría félix siento yo pero bueno ya veremos quién es la doña en la serie pero ya se está retomando este proyecto se grabaría a finales de este año y estaría al aire en el 2022 parece ser que las dos bioseries que se preparan en televisa son la de gloria trevi y la de la doña y le dice horacio silva como le pueden dar seguir dando proyectos a carmen al merendariz es pésima productora historias grises lentas y aburridas